Con la novela, vámonos con el capítulo, ¿qué capítulo? Vamos señor productor, ay dios mío, el alcohol, capítulo 180 y está en tendencia número 4 en Netflix. Está en tendencia número 4 la novela de Lorenzo Méndez y Chiqui Rivera, está en Netflix, oye Netflix, ponte las pilas porque deberían de sacar una serie, la verdad mi querido Piel, ellos venden demasiado citlali y la verdad esto está que arde, pero vamos a ir debatiendo, música de tensión por favor, porque a mí me va a dar algo, el público es lo que le encanta, cuando abrimos de balde, cuando abrimos la voz del pueblo y se resulta que la señora inconsciente, la señora Chiqui Rivera, no pensando en el humano, no pensando en el otro, ella muy tranquila ni tarde ni perezosa, arma tremenda fiesta en su casa en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo los seres humanos. Chiquis, tú sabes que personas como tú, que no tienen conciencia, casi más de, no sé, más de 80, 90 pacientes de diálisis están infectados porque personas como tú no podemos salir adelante de esta situación, entonces tú mi querido Piel, tú viste siguiendo punto por punto esa fiesta, y con esta fotografía nos enteramos que había tremenda pachanga donde Chiquis, adelante señorita directora, te escucho Piel. La verdad es que sí, ahí se armó una pachanga de la buena, los tequilas iban y daban, pero pues ahora sí como dicen, yo la verdad es que yo sigo con mi criterio, yo siento de que ahí la inmadurez y pues todo lo que venga, ahí como acabó, quién sabe, ahí solamente la mano de Chiquis, sabe cómo, cómo se sacó el dolor, porque esas canciones despechadas que cantaba la verdad, hasta el dolor a uno le entraba en el corazón, porque el despecho y el sentimiento le iban con todo y los comentarios que le ponía a la gente, ella solita se tiraba el agua al suelo. No, la verdad, pero mira Citlaly, todo empezó porque él le mandó sus tacos favoritos a su casa, y ahí dice, si no puede leer, si no puedes compartir tú esto, por favor, qué está haciendo Lorenzo, la está reconquistando, le está dando sus antojos porque está embarazada y porque está esperando un hijo de él, yo no sé, a mí me va a dar algo, suelta, te suplale el alcohol. Se me hace un súper estupendo detalle, este, basado en lo que he visto, sé que en esa fiesta ella estuvo tomando, entonces ahí me queda claro que tal vez no esté embarazada porque si no, no estuviera imprimiendo alcohol, especialmente saliendo ella, lo peligroso que es un embarazo para ella, entonces creo que aquí está tratando Lorenzo, de reconquistarla, porque ya se están dando cuenta que se les está viniendo el tiempo encima, especialmente Chiquis, todos sabemos de que el reloj biológico de una mujer, este, va avanzando y con más edad, menos probabilidades de quedar embarazada, entonces yo no sé si tal vez por esto ellos están intentando tanto rescatar la relación porque Chiquis ya está decidida a convertirse en mamá y quiere que sea con Lorenzo. Sí, pero miren, yo quiero que ponga la señorita directora esta fotografía, Pierre, y comente donde se le ve tequila en mano, Pierre, y ahí se mostró ella de cuerpo entero y no sé tú qué sigues pensando respecto a su embarazo, te escucho, Pierre. Pues la verdad es que claramente yo, yo, yo sigo con mi línea de que sí está, pero aunque con esto de la, la verdad, con esto de los tequilas, bueno, hay personas irresponsables en el mundo que... No, la verdad es que sí es de la... Perdón, Pierre, hay un comentario de la Remix, diciendo, no es la primera fiesta que tiene en la pandemia, acuérdense que ahí fue donde se infectó Omi y después le pasó lo que le pasó a la madre para el día de las brujas. Wow, qué comentario tan interesante, mi querido Pierre. Entonces, ¿no aprendieron nada, Pierre? ¿Por qué le están celebrando el cumpleaños a la calzón blanco en estos momentos, Pierre? ¿Quién es ella? ¿Es la reina princesa Dayana o la reina Leticia? ¿Quién es la Helen Ochoa? ¿Quién es? Pues la verdad es que yo también eso me lo están preguntando, pero hasta el día de hoy todavía no encuentro respuesta. O sea, ahí les vale todo, o sea, ahí no hay importancia de quién sea, sino que la fiesta es lo más importante y que los músicos se presten a tocar y pues que tequilas borre todo lo que da. Oye Citrali, pero no se puede esperar Helen, no se puede esperar Chiquis y dicen que la Vanessa, la peluquera no llegó, que porque supuestamente se pone celosa de Helen y que no sé qué. No se pueden esperar, no sé, todos queremos tener fiesta, todos queremos celebrar, todos queremos estar con nuestra familia y ¿por qué nos esperan? Por favor, espérense. Y justo ese es el punto que quería tocar. Yo entiendo, créanme que no son las únicas que están ya desesperadas por celebrar, que quieren tener grandes fiestas, pero la situación ahorita no está para tal, especialmente cuando la mamá de una de las personas tan cercanas a ti falleció atendiendo a una fiesta, la cual tú tuviste. Vamos, Chiquis misma y Lorenzo se contagiaron por una fiesta que hicieron. Entonces, si querías celebrar tanto el cumpleaños de Helen, está bien, reducidas las personas, se ponen una borrachera, Helen, Chiquis y el marido en casa de Chiquis, ponen la radio todo lo que da y se acabó, pero ya estaba un grupo en vivo y entonces no se ve que nadie traiga la mascarilla puesta y no se sabe en estos días en qué momento vas a quedar contagiada y vas a terminar expandiendo, este, dando más sentidos a otras personas. No es el momento. No, y luego, Pierre, traer músicos, traer todo eso, músicos a tu casa, el taquero, la que arregla, la que pinta, la que, ay, no, eso es un desastre. Pero mira, ella sigue jugando con nosotros y ya me está hartando, ya me estás hartando, porque mira lo que puso en Twitter. Mira, escucha, por favor, adelante, señor productor. Sí, siendo satisfecho de mi antojo, quería pastel de confeti con glaseado de fresa. Wow. ¿Y quién se lo llevó? Su hermana. Pero mira, ella sigue jugando con nosotros, ella piensa que nos va tardando. Haga de cuenta que para ella somos como sus cerdos y nos quiere dar maíz, maíz y maíz y maíz. Y la verdad, es lamentable que juegue de esa manera con el público, al cual el público le debe esa mansión donde vive, a la cual al público le debe todo lo que tiene, porque la Mercedes, la Gucci, todo lo que tú presumes se lo debe al público. Y ¿sabes qué, chiquis? Tu público merece un respeto. Ya te dije, nosotros, no nos engañes a nosotros. Nosotros somos un puente de información que le informamos a tus jefes. ¿Y sabes quiénes son tus jefes? Tus jefes son el público. Pero mira, mi querido Pierre, el mensaje que puso delante el señor productor, sí, el futuro papá de mi bebé tendrá mucha suerte. ¿Por qué tanta p*** con ella Pierre? Cuidado las palabras. La palabra, perdón, perdón. Es que no, sí cansa. La verdad es que sí cansa, porque sinceramente es que la, o sea, se lo llevan entre una y la otra. Y ahorita acabo de ver, ahorita en estos instantes acaba de ponernos justamente lo del pastel, que ya puso la foto donde se comió casi la mitad del pastel. O sea, ¿a qué estás jugando? O sea, ¿a qué estás jugando? ¿A qué? A que quieras que la gente le das una de cal, una de arena, y después vas a salir diciendo que el día de la fiesta tú no tomaste alcohol, que nomás tomaste trajitos de agua, como los estás diciendo a toda tu gente. Como le mandaban los mensajes de Twitter a todas las seguidoras de Lorenzo, eso es lo que quieres jugar. Entonces la gente también va a jugar contigo. Entonces después no te quejes cuando toda la gente te diga, oh, ¿sabes qué? Aquí te pongan los insultos. Después vienes haciéndote a la víctima, que tú dices, ay, no, es que yo no era, es que claramente, no, yo no estaba en ese momento. Mentiras. Y después, bien, tú acabas de tocar un punto muy importante. La prensa es amarillista, me manda whatsappitos que yo soy de lo peor, que va a orar por mí, que no sé qué, que no sé cuándo y que para allá. ¿Y quién es la que hace todas esas cosas? Echa. Y luego dicen, Citrali, escucha, que Lorenzo puso una tacha, como una tacha y según, dicen las malas lenguas, que esa tacha la puso en Twitter como tachando de que ella se haya puesto hasta las chanclas el fin de semana. Como diciendo que no y después puso mensajes de la Biblia y que no aprende la gente y que para allá y que para acá y para acá. Pero que se prepare la industria de la música, porque si alguien le quería hacer un mensaje al grande, de grandes, como lo fue el señor Manzanero. Armando Manzanero. Pues te cuento, Citrali, ya prepara Lorenzo Méndez, tributo a Armando Manzanero. Lorenzo tampoco la ha pisado sin guarache y no me empiecen a atacar mis boronas. Escuchen que Julia Rodríguez opinó sobre esto diciendo, chiquis no está embarazada, ella solo juega con su mente para estar presente sin hacer nada en el medio. ¿Me cae tan mal? Oigan, ¿será que está como Joaquín Muñoz chiquis? Ella alucina que Juan Gabriel está vivo. No, mira, yo definitivamente aquí no defiendo nadie, pero sí puedo decir que no está embarazada, porque si estuviera embarazada, sabiendo lo difícil que es para ella el quedar en este estado, no estuviera tomando. Y eso no es agua, tú no tomas agua. Pero es que mira, lo chistoso es que ella, mira, así lo mismo hizo, acuérdense que ella hizo lo mismo el día de las brujas. Acuérdense que ella dijo, yo no tomo alcohol, yo estaba tomando jugo, acuérdate bien. No tomas jugo en un vaso de espira, todavía que fuera un vaso rojo, te lo daría. Ella lo dice, en un chat, no, yo estaba tomando algo preparado y nomás era tantito. O a lo mejor, chicos, yo no sé qué opina el pueblo, qué opina nuestro quinto conductor, nuestra viborona, pero a lo mejor diría, ay, qué casualidad, voy a salir con el tequila, ya, para despistar que sí estoy embarazada. Ay, no, es que ya me duele la cabeza, chiquis, me vas a volver loco, chiquis, me vas a volver loco, vas a volver loco a todo nuestro público. Ya dinos la verdad, si estás embarazada, chao, sí estoy embarazada y el papá es Lorenzo, porque a la gente dice mucho que es de Tempo, y eso yo no creo. Yo no creo. Con el Mr. Tempo resulta que ya está sacando una bebida, quita calzones, Mr. Tempo, mira qué listo Mr. Tempo. Mr. Tempo tampoco da pisadas. Yo creo que no quería, miren, hasta la noticia donde llegó, que llegó aquí a la puerta de mi casa, tres calles, voy a tener un Mr. Tempo, ya, na, gente. Imagínense hasta dónde, o sea, hasta dónde llegué. Pero bueno, qué le parece si abrimos debate y queremos escuchar la voz del pueblo, de nuestro quinto conductor, porque ellos son nuestros conductores en este programa, vamos, se nos acaba el tiempo, señor productor. Pierre dice, mira, yo a Chiquis la quiero mucho, pero siento que ella lo tortura a Lorenzo por el comentario en el Twitter. Ella sabe que Lorenzo lo ama, y dice que mi futuro bebé va a tener mucha suerte. ¡Wow! Bueno, respiremos, chicos. Y bueno, por ahí también dicen, a todas las fiestas que hace Chiquis, nadie lo obliga a ir a las fuerzas. El que va es porque le gusta. No, pero ella contrata a los músicos y invita a Helen, y invita al marido, y invita a todas con el calzón geriondo ese de Helen. No, eso no se hace, no se hace, Chiquis. Solo sé por qué le dan tanta publicidad. Chiquis es una inmadura y vulgar. Pero venden, váyanse a ver, miren, hemos subido fotos de Larry Ramos, hemos subido videos de Kuki, de Kiko, de Kiko, de Kiko, hemos subido videos de qué más, dígame, de muchas celebridades, y no los van a ver, solo ven Chiquis, 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 Chiquis. Oye, de verdad, eso es incierto. Oye, oigan, tienen que ver otros videos también para que nosotros podamos expandernos y hablar de los Fernández. De los Fernández, nadie ve a los Fernández, imagínense. Nadie ve a los Miguel, solo quieren ver Chiquis, Chiquis. Mientras ustedes sigan viendo Chiquis, 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 nosotros vamos a hablar de Chiquis, 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 Chiquis.